Una vez más, la solidaridad de los dominicanos hacia el pueblo de Cuba se hizo patente en la bella Quisqueya al recordar la efeméride del 26 de julio, que este año celebra su aniversario 69, conmemoración que a través de consignas alegóricas a la fecha en República Dominicana no pasó por alto. Es una fecha que me garantiza y me conmueve, porque es la fecha en que Cuba prácticamente logró lo que le llaman su independencia. En consecuencia, es una fecha memorable para los dominicanos, para los cubanos y para los latinos. El 26 de julio para nosotros es una fecha emblemática, representa resistencia, representa amor patrio, representa la entrega de una juventud ardorosa por una sociedad justa, por la democracia real. Es una fecha que representa mucho no solo para Cuba, sino para todos los pueblos de América Latina, porque nos sentimos representados en esa fecha en tanto resistencia necesaria por la libertad, por la independencia, por la justicia social. La asociación Máximo Gómez y amigos de la isla caribeña se hicieron sentir en actos para recordar la epopeya, cuando en 1953 jóvenes revolucionarios lucharon por la independencia de su país. Una representación de dominicanos viajarán a La Habana a intercambiar con amigos del Instituto de Amistad con los Pueblos, tal como lo afirmó Roberto Payano, presidente de la campaña de solidaridad con Cuba en República Dominicana. Vamos a durar 14 días trabajando, compartiendo, actualizándonos, retroalimentándonos la realidad cubana, el esfuerzo que siguen haciendo por mantenerse y ser el ejemplo que son. Envían dominicanos mensajes de solidaridad al pueblo cubano en ocasión del aniversario 69 de la gesta del Moncada. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.